Vimos, perdón, en este capítulo también que Satanás al ser expulsado del cielo a la tierra por el arcángel Miguel y sus huestes angelicales, causa una alegría indescriptible en el reino de los cielos, en el tercer cielo, pero un gran lamento en el planeta tierra. En este capítulo 13 vimos cada una de estas áreas que son muy importantes para que entendamos el plan, el proceso de Dios y cuáles son las cosas futuras que nos esperan o que le esperan a este planeta. La gran, o la razón, perdón, por el gran lamento sobre el planeta tierra es porque Satanás intentó destruir la simiente de la mujer, o sea, al Señor Jesucristo. Pero vemos en la Biblia que fracasó. Cada uno de los intentos por querer detener el plan de Dios fueron realmente planes fallidos y que no pudieron de ninguna manera llevarse a cabo. Planeó también un complot para que traicionaran a Jesús. De acuerdo a la Biblia, vemos, dice la Biblia, se metió en Judas y en todos aquellos líderes religiosos de ese tiempo y hicieron sufrir indescriptiblemente a Jesucristo cruelmente. Pero esta aparente derrota, esta supuesta debilidad de Dios era precisamente el plan estratégico de Dios para poder lograr la redención del hombre. O sea, esta aparente debilidad, esta aparente derrota que sufrió Jesús, esta supuesta debilidad, era un plan estratégico que significaba su poder y toda su sabiduría. Y aunque aparentemente Satanás haya triunfado, en esta área vemos que realmente era un plan deliberado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14 vemos este plan deliberado de Dios donde aparentemente fue derrotado pero no fue realmente así sino que fue un plan estratégico planeado deliberadamente por Dios. Comienza a decir el versículo 14 lo que Jesús hizo en esta aparente derrota que sufrió en la cruz del Calvario comenzó, dice, rayendo la cédula de los ritos que nos eran contraria que era contra nosotros. Ahora vamos a comprender aquí realmente que esa aparente derrota fue la victoria más importante y lo que sostiene al cristianismo. Dice que era contra nosotros quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Pero miren más adelante en el versículo 15 despojando a los principados y a los potestades sacolos a la vergüenza en público triunfando de ellos en sí mismo. Aquí vemos entonces que el triunfo realmente que fue ejecutado en la cruz del Calvario y que era una aparente debilidad y una derrota aparente de Jesucristo vemos que se convierte en una gran victoria. ¡Qué gran victoria! En el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 14 hablando de este plan deliberado de Dios así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo o sea aquí está el plan deliberado de nuestro Dios él también participó de lo mismo pero escuchen cuál era la razón para destruir por medio de la muerte por medio del sacrificio en la cruz del Calvario para destruir por medio de esa muerte al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo pero también escuchen dice, sigue diciendo y librar a los que por el temor de la muerte a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre la palabra sujetos significa pegados y esto el verdadero significado de esto significa evitar que una cosa se mueva algo que está agarrado de modo que ejerza presión sobre ella impidiéndole que se mueva o que se escape y eso quiere decir que era exactamente el estilo de vida que nosotros vivíamos antes de conocer a Jesucristo estábamos sujetos a servidumbre algo ejercía presión sobre nosotros estábamos pegados perdón estábamos sin poner nada que pudiera despegarnos de esto que ejercía sobre nosotros ese poder tan grande que nos mantenía sujetos a servidumbre en el pecado y dice la Biblia que con su muerte porque estábamos sujetos a servidumbre con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte y se convirtió este hecho que Satanás quiso hacer para tratar de detener la simiente de la mujer se convirtió en su derrota más más grande más impresionante porque dice la Biblia que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos resucitó y una vez que este plan fracasa porque ya vimos que a través de los siglos intentó detener que naciera la simiente de la mujer de Génesis capítulo 3 versículo 15 una vez que le fracasa este plan utiliza ahora el plan B el segundo recurso y es la persecución de la nación de Israel que interesante yo sé que todo esto ya lo vimos ya lo estudiamos detenidamente pero es muy importante que antes de que entremos al capítulo 13 hagamos un poquito de de remembranza acerca de estos acontecimientos plan B es la persecución en contra de la nación de Israel y esto también vemos que a pesar de todo lo que ha perseguido a la nación de Israel a pesar de todo lo que ha hecho para destruir esa nación algo que es inexplicable para muchas historiadores y por qué tanta persecución una persecución inexplicable sobre el pueblo de Israel creo creo que hay hasta un libro que se llama la persecución inexplicable hacia Israel no lo he leído pero esa es una de las incógnitas una de las preguntas que surgen siempre por qué tanta persecución en contra de esta nación ustedes y yo a través del conocimiento de la Biblia estamos descubriendo la razón de esa persecución que ha surgido a través de los siglos sin embargo vemos que todos los intentos por querer destruir a Israel hasta nuestros días porque los países árabes nunca van a aceptar jamás van a aceptar el establecimiento de la nación de Israel y esto continuará hasta que Cristo venga y esto lo vemos precisamente en el capítulo 12 versículo 17 del libro de Apocalipsis donde dice que el dragón fue airado contra la mujer fue una ira que se levanta contra esta nación después de sus fracasos que ha tenido contra la nación de Israel entonces va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer y oígame bien va a volcar su cólera frustrada contra todos los seguidores de nuestro señor Jesucristo tanto judíos como gentiles porque de acuerdo a Gálatas capítulo 3 versículo 27 al versículo 29 nosotros somos la nación de Israel o somos la descendencia de la mujer que Dios le prometió a Abraham dice el versículo 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis vestidos donde no hay griego ni judío ni gentil ni libre no hay varón ni hembra no hay no hay diferencias porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente la simiente de Abraham sois conforme a la promesa también nosotros somos los herederos de esas promesas que Dios le hizo a Abraham cuando leemos esto en la Biblia nos damos cuenta que somos nosotros también somos la semilla prometida y la descendencia de Abraham es importante la palabra linaje porque es la palabra simiente semilla descendencia si nosotros somos de Cristo somos los descendientes espirituales de Abraham de acuerdo a lo que la Biblia dice Romanos capítulo 9 escuchen ustedes Romanos 9 versículo 6 al 8 fíjese que interesante Romanos capítulo 9 versículo 6 al 8 no espero que la palabra de Dios haya faltado porque no todos los que son de la nación de Israel son israelitas ni por ser simiente de Abraham son todos hijos mas en Isaac será llamada simiente era la promesa de Dios o sea que herederos somos realmente de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y nosotros somos ahora los objetos o el blanco de la ira de Satanás por ser parte de la simiente de Abraham y por ser parte de la descendencia de la semilla de la simiente de la mujer cuando nos convertimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Juan capítulo 15 versículo 18 vemos algo muy importante Juan capítulo 15 versículo 18 cuando Jesús dijo si fueres del mundo comienza a decir Jesús el mundo amaría lo suyo vayan ustedes detenidamente conmigo viendo lo que Jesús está diciendo desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo que es lo que sucede inmediatamente cuando fracasaron todos los planes de Satanás cada vez que alguien se comienza a convertir a Jesucristo comienza una persecución y comienza una guerra espiritual el mundo amaría lo suyo más porque no soy del mundo antes dice Jesús yo los elegí del mundo esa es la razón por la que el mundo los persigue y los aborrece muchas personas tienen miedo entregarse a Cristo con todo su corazón porque le tienen miedo a las persecuciones le tienen miedo a las luchas le tienen miedo a las tribulaciones no crea que es tan fácil por eso necesitamos tener bases para poder nosotros entender que aunque entremos a servir a Jesús con todo el corazón tenemos a alguien que está con nosotros dice el versículo 20 acordaos de la palabra que yo se es dicho no es el siervo mayor que su señor si a mí me han perseguido dice Jesús también a ustedes los van a perseguir si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra en otras palabras después de ver todos los planes fracasados en estos intentos de Satanás entonces es cuando viene la persecución en contra de la simiente y la razón es porque Satanás es el que domina el sistema de maldad en el mundo todos los sistemas de rebelión contra él y contra sus hijos están naturalmente manejados por el sistema de maldad que obra a través del mundo por eso el mundo dijo Jesús los aborrece y por eso aborreció a Jesús y todavía hasta este tiempo siguen aborreciendo a Jesús y también a los que los siguen la naturaleza divina de nuestro señor Jesucristo de nosotros es precisamente la naturaleza que nos abre los ojos y que nos enseña que todo lo que hay en la tierra es un espejismo y todo lo que hay aquí está completamente fuera de la realidad si el Espíritu de Cristo está en tu vida Cristo te va a mostrar que el mundo es un espejismo que el mundo es un desierto que un mundo que el mundo no tiene absolutamente nada absolutamente nada que ofrecer y todo lo que hay aquí está fuera de la realidad porque la verdad es la única realidad que existe en contraste a la apariencia la única o lo único que permanece es la verdad y decía y todo lo demás es solamente apariencia y Jesús dijo yo soy la verdad escuchen está diciendo yo soy la única verdadera absoluta realidad que existe y todo lo demás dijo Jesús es mentira absolutamente todo por eso tenemos que entender que cuando nos entregamos a Jesús nos entregamos a servirle con todo el corazón y a darnos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que a pesar de que seamos perseguidos de que a pesar de que la iglesia sea atribulada Cristo está con nosotros para fortalecernos para ayudarnos y para infundirnos ánimo para poder seguir adelante Él es el que está en nosotros es más poderoso el que está en tu vida que lo que que el que está en el mundo a Él sea la gloria en esta mañana muy bien vamos a iniciar el capítulo 13 en esta ocasión aquí en este capítulo 13 es donde Satanás va a poner a funcionar en un futuro ya muy próximo su último plan Satanás de acuerdo a la Biblia le va a dar todo su poder y toda su autoridad a un ser humano llamado en la Biblia el anticristo y también se le llama la bestia y también el hijo de perdición y el hombre de pecado el inicuo y esto será precisamente la obra maestra de Satanás vean ustedes lo interesante de esto esta obra maestra de Satanás le va a garantizar al mundo o sea a toda la humanidad les va a proponer y les va a ofrecer la solución a los problemas más importantes perdón que el hombre por siglos y por siglos no ha podido resolver entre ellos la pobreza los conflictos en el Medio Oriente el problema de la Unión Europea y va a ofrecer ayudas sobrenaturales algo algo que ningún ser humano podría lograr algo que ningún ser humano pudiera alcanzar algo que nadie absolutamente nadie lo hubiera podido lograr sino solamente este personaje y entonces es cuando le dirán quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella esta expresión es una expresión de una aparente seguridad que le da a sus seguidores a los que se convencieron de que de que lo que está haciendo realmente es algo sobrenatural algo que nadie puede confrontar es un poder que aparentemente comienza a controlar al mundo y que nadie puede enfrentar escuchen esa expresión es interesante pero por eso cuando el ser humano no tiene en su vacío espiritual en ese hueco que a veces nosotros sentimos en nuestra vida si no tenemos en ese vacío al Dios verdadero si no tenemos su llenura la llenura del Espíritu Santo el ser humano inmediatamente comienza a adorar a falsos dioses la razón de esta expresión es por la vaciedad de Cristo por la vaciedad del conocimiento por la vaciedad de la pasión por Jesús y vemos aquí también en este capítulo que a través de los símbolos Dios se esconde en la verdad por eso tenemos nosotros que entender algo muy importante que la Biblia es una Biblia con códigos que no cualquiera las puede entender y cuando nosotros comenzamos a servir a Jesús nos llenamos del poder de su Espíritu Santo de su gracia de su santidad en la práctica de la palabra de Dios yo estoy seguro que nunca nos vamos a inclinar a falsos dioses vamos a identificar claramente a nuestro adversario y también óigame bien vamos a entender lo que la Biblia nos enseña y vemos que Dios se esconde en la verdad son como piedras preciosas escondidas Dios no pone absolutamente nada sobre la superficie antes al contrario a Dios le encanta esconder la mayor parte de sus misterios para darnos a nosotros el trabajo para poder buscarlos y que ustedes y yo como hijos de Dios podamos desenterrarlos para que nos cueste así que el que quiera conocer las profundidades de Dios tiene que pagar el precio de estudiar la Biblia como dijo Jesús escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Juan 5 39 quiere decir entonces que ahí están escondidos de acuerdo a la Biblia los tesoros de sabiduría y de revelación para su conocimiento la razón por la que necesitamos esto es porque nuestra mente espiritual no está desarrollada nuestra mente espiritual no está entrenada para poder entrar a la Biblia y que te confundas inmediatamente por lo que dice ahora les voy a decir porque capítulo 13 versículo 1 apocalipsis y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia ¿qué pudieran decir de eso? pues no sé es un una bestia que sube del mar con siete cabezas y diez cuernos ¿cómo la dibujarían ustedes? muy bien aquí vamos a estudiar algo muy importante vamos a estudiar el surgimiento de la bestia o del anticristo la Biblia tiene una regla dentro de la teología teología perdón llamada la hermenéutica y es una rama de la teología y se enfoca en la ley de la interpretación bíblica para no hacer de un versículo o de un texto una interpretación o una verdad o fundarte solamente allí y decir aquí está la verdad como en este caso que habla de una bestia con cuernos con cabezas primero comencemos con el mar el mar en la Biblia es un símbolo muy adecuado porque porque el 90% de las veces que habla del mal habla de una humanidad agitada de una humanidad desconcertada y el 90% de las veces que se menciona en la Biblia representa a una humanidad no regenerada por eso vamos a comenzar primeramente por tratar de comprender esto vamos al libro de Isaías capítulo 57 vamos a leer dos versículos Isaías 57 versículo 20 fíjense vean vean como es comparado el mar con la humanidad no regenerada versículo 20 mas los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta y sus aguas arrojan sieno y lodo no hay paz para los malos no hay paz para los impíos no hay paz para el que no se entregue a Jesucristo escúchelo muy bien si quieres vivir en paz busca a Jesucristo si no Dios te compara como una mar que está agitada esta es una de las características de la humanidad que no ha sido regenerada y es la inestabilidad no se puede estar quietos en su vida espiritual en su vida personal son inestables en todas las áreas de su vida son inestables en su matrimonio son inestables como padres inestables emocionalmente inestables en el trabajo no saben ni hacia donde vas no tienen esperanza esta seguridad de navegar en un mundo turbulento solamente solamente no las da alguien llamado Jesús el Cristo dice la Biblia el Salmo 1 se lo saben de memoria dice que cuando nosotros estamos pegados a las aguas nosotros vamos a agarrar solidez y vamos a ser fuertes y consolidados seremos seremos como árboles plantados junto a arroyos donde hay corrientes de aguas en el Salmo 1 está comparando realmente a aquellos que sirven a Jesucristo aquellos que están dentro del ambiente espiritual de Dios y seremos como árboles plantados donde hay suficiente agua para poder las raíces agarrar toda el agua que necesiten van a tener fruto y todo lo que hagan va a ser prosperado así es como está comparado aquel que sirve a Dios mientras la inestabilidad emocional espiritual y en todas las áreas de tu vida si no estás con Jesucristo aquí el cristiano es comparado como un árbol plantado junto a los arroyos seguro firme verde fuerte siempre dando fruto pero a los impíos se les compara como el tamo que se lo lleva el viento o que se lo lleva el aire fácilmente más adelantito en ese mismo salvo la característica más importante de un cristiano de un creyente estable es estar seguro de sí mismo que tenga convicciones porque está parado sobre la roca llamada Jesucristo a diferencia de la turbulencia que existe fuera de Dios en el capítulo siete versículo dos del libro de Daniel vamos a continuar capítulo siete versículo dos habló Daniel y dijo veía yo en la visión de noche he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar aquí vemos algo interesante la palabra vientos es la palabra roaj del hebreo y significa espíritus o significa aliento o significa viento y aquí viento es espíritu porque dice que combatían porque los vientos no chocan los vientos no combaten los vientos no pelean no pueden combatir entre ellos literalmente entonces notamos que realmente todo es un simbolismo espiritual en el versículo tres tenemos la respuesta y los cuatro vientos o sea los cuatro vientos eran cuatro bestias grandes ya no los menciona como vientos sino como cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra que subían de donde del mar acuérdense Juan dijo yo me paré en la orilla del mar y tuve esta visión aquí vemos entonces que antes de que estas bestias surgieran y subieran a la superficie del mar hubo un combate espiritual en el mar e inmediatamente después cuatro vientos cuatro bestias y cada una de estas bestias es controlada por un espíritu la primera dice el versículo cuatro donde estamos era como un león que tenía alas de águila la segunda semejante a un oso la tercera semejante a un tigre y tenía cuatro alas y por último en el versículo siete después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí que la cuarta bestia era espantosa y terrible notan ustedes que ni siquiera la describe simplemente dice Daniel era espantosa y terrible y por eso cuando nosotros vamos a la biblia nos damos cuenta como la biblia comienza a aclararnos lo que realmente quiere que nosotros entendamos en apocalipsis capítulo diecisiete versículo uno vemos que las muchas aguas representa a un sistema religioso que el anticristo va a controlar ya lo vieron las muchas aguas son precisamente un representativo de un misterio religioso donde dice que está sentada sobre muchas aguas y que el anticristo va a controlar apocalipsis diecisiete uno y en el versículo quince y él me dice las aguas que has visto donde las rameras se asienta son pueblos manchedumbres naciones y lenguas ahora entendemos lo que realmente significa las muchas aguas del versículo uno y en el versículo dieciocho y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra entonces vemos que el mar es un símbolo de la humanidad no regenerada ojalá que me hayan seguido con mucho cuidado y hayan podido comprender esta parte que es muy muy importante que la comprendamos las muchas aguas es porque la razón es que hay más agua que tierra y vemos que esta este asentamiento sobre muchas aguas habla y simboliza a la humanidad no regenerada y se relaciona el mar también con el abismo y con los poderes demoníacos que se oponen a Dios y que es precisamente el abismo que ya lo estudiamos se recuerdan en el capítulo nueve de Apocalipsis que es el lugar de la prisión de los demonios y para poder comprenderlo un poquito mejor vamos al libro de Isaías así que los voy a tener ocupados capítulo veintisiete Isaías veintisiete para poder darle una 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 visión más profunda y más perfecta a esto que estoy tratando de compartirles en esta preciosa mañana en el capítulo veintisiete versículo uno en aquel día Jehová visitará con su espada dura grande y fuerte sobre Leviatán sobre Leviatán serpiente serpiente retuerta y matará al dragón que está donde en el mar Dios Dios ubica al dragón o a Satanás donde en el mar será casualidad que exista un lugar llamado el triángulo de las Bermudas vean ustedes donde es ubicado este espíritu de Leviatán serpiente rolliza y sobre Leviatán serpiente retuerta y matará al dragón matará al dragón que está en el mar en este en este lugar llamado triángulo de las Bermudas perdón dicen que hay aviones que se han perdido inexplicablemente y nunca jamás los han vuelto a encontrar y esto nos enseña algo muy importante que el mar es una de las entradas al abismo o la puerta donde está la prisión de los demonios y vemos que es exactamente aquí donde se ubica al dragón dentro del mar de acuerdo a lo que nos dice Isaías 27 y también Isaías capítulo 59 versículos 9 y versículos 10 por tanto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia esperamos luz y aquí que tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos tropezamos al mediodía como de la noche estamos en oscuros lugares como muertos ¿sabes qué? perdón estoy equivocado es el capítulo 51 versículo 9 y versículo 10 despiértate despiértate comienza diciendo vístete de fortaleza oh brazo de Jehová despiértate como el tiempo como el tiempo de antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Ra'ah y el que hirió al dragón no eres tú el que secó la mar las aguas del grande abismo el que al profundo del armar tornó en camino para que pasasen los redimidos escuchen esto vemos pues entonces aquí nuevamente como la Biblia nos enseña que el mar está relacionado con los juicios de Dios y con el abismo porque esto lo estudiamos en el capítulo 9 de este libro detenidamente pero ahora estamos viendo algo interesante que surge de la Biblia que el mar lo está relacionando Dios con los juicios y también lo está relacionando como de un resurgimiento de espíritus que salen a través del mar y que este espíritu que va a surgir del mar entrará en una persona llamado el anticristo pero de donde surge este espíritu de acuerdo a la Biblia del abismo de el abismo en el capítulo 11 versículo 7 de apocalipsis vemos que este espíritu es escuchen el que poseerá al ser humano llamado el anticristo capítulo 11 versículo 7 del libro de apocalipsis esta bestia que sube del abismo viene precisamente del centro de la tierra donde están los espíritus encarcelados los ángeles encarcelados donde están los espíritus inmundo se recuerdan cuando jesús se encontró con aquel hombre endemoniado que tenía una legión de demonios que le reclamaron y le dijeron señor porque has venido te pedimos por favor escuchen que no nos envíes a donde al abismo entonces este espíritu surge del abismo y entra en un ser humano que lo poseerá que tomará el control llamado el anticristo y no es satanás porque el anticristo al igual que los depredadores animales salvajes sanguinarios sin sentimientos ni emociones esa es precisamente la descripción de lo que significa una bestia una bestia es un destructor es una es una rapiña es sanguinario es salvaje es cruel sanguinario sin sentimientos sin emociones sin compasión como una bestia que es la palabra Lasterion que viene del griego y significa bestia salvaje imagínense este espíritu que surge del abismo entra en un hombre llamado el anticristo y el mundo ya está preparado para recibirlo para que cuando llegue quien como la bestia quien podrá luchar contra ella porque porque trae la solución a los problemas del mundo que ningún hombre jamás en la historia pudo lograrlo solamente la bestia llamado el anticristo de acuerdo a donde estamos leyendo 117 va a entrar en este personaje entonces el anticristo de acuerdo a la biblia va a ser poseído por un príncipe de satanás no por satanás y dice la biblia que le va a dar su poder su autoridad exactamente todo lo que quiso entregarle a jesucristo se lo entrega al anticristo se recuerdan que a jesucristo le ofreció todo esto le ofreció todos los reinos todo el poder toda la gloria del mundo te la voy a dar le dijo a jesús si solamente te postras y me adoras ahora veamos acerca de las bestias las bestias en la biblia son símbolos de reyes de imperios o de gobernantes para poder comprender mejor esto vamos nuevamente al libro de daniel en el capítulo 2 para poder hablar un poquito de esto porque realmente no voy a poder darles mucho pero en la próxima enseñanza vamos a hablarlo más detenidamente daniel capítulo 2 vamos a leer versículo 38 donde dice y todo lo que habitan y todo lo que habitan hijos de hombres bestia del campo y aves del cielo él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre ello tú eres aquella cabeza de oro le dijo daniel a nabuco donosor aquí vemos que esta estatua de acuerdo a esta porción de daniel capítulo 2 versículo 38 al 40 donde donde habla de cuatro reinos que iban a suceder durante un periodo de tiempo cuando le dice siganme con cuidado esta estatua esta estatua representa de acuerdo a estos dos versículos a los cuatro reinos o a los cuatro imperios mundiales que fueron levantados durante la era que se le llamó la era de los gentiles o sea desde el tiempo desde desde el tiempo de nabuco donosor desde ese tiempo los judíos perdieron su patria perdieron su gobierno perdieron absolutamente todo y desde nabuco donosor año 586 antes de cristo hasta el 14 de mayo de 1948 cuando vino el resurgimiento del pueblo de israel cuando recobraron su suelo cuando recobraron su etnia su patria su idioma este resurgimiento de los judíos nuevamente encendió el reloj profético de dios pero pasaron cuatro reinos hasta que en el año de 1948 desde el año 586 antes de cristo hasta el año 1948 que fue la etapa que se le llamó el tiempo de los gentiles israel 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 perdido en el mundo sin entidad sin sin un suelo sin tener absolutamente nada pero al iniciar nuevamente israel como una nación en un solo día imagínense ustedes lo impresionante que todo el mundo se quedó estupefacto viendo que surgía una nación en un día y que es una profecía bíblica que también ya la estudiamos y esto es precisamente lo que jesús dijo que el reloj profético comenzaría nuevamente a funcionar cuando dijo de la higuera aprendan la lección les dijo a sus apóstoles cuando la higuera reverdezca o sea cuando israel surja nuevamente como una nación entiendan y sepan una cosa que no pasará esa generación sin que se cumplan todas estas cosas y yo les hago una pregunta que les hice también cuando hablé de esto cuánto dura una generación israel tiene ya 70 años de haber surgido como nación cuánto duró una generación es increíble pero vean ustedes aquí el reloj profético de Dios quiere decir que estamos al final estamos en la orilla estamos ya prácticamente a punto de que todo lo que la Biblia habla en Apocalipsis comience a llevarse a cabo Jesús les dijo no va a pasar una generación después de que reverdezca la higuera sin que todas estas cosas acontezcan por eso tenemos que entender que la Biblia el reloj profético de Dios e Israel son precisamente donde nosotros podemos medir los tiempos proféticos de la manera perfecta cuando dice Jesús que la iglesia iba a reflorecer última generación el tiempo está cerca nos queda muy poco tiempo y en Daniel donde leíamos ahorita en el capítulo 7 vemos que esta bestia que surge en el mar Daniel también la visualizó en el capítulo 7 versículo 2 en adelante cuando dice veía yo la visión de la noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar y eran cuatro bestias grandes diferentes de la una de la otra ya las estuvimos describiendo cada una de ellas y en el versículo 17 perdón de este mismo capítulo versículo 7 dice estas grandes bestias las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra aquí está lo que les estaba mencionando hace unos momentos después tomarán el reino de los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos ahora vayamos al versículo 23 y dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será más grande que todos los otros reinos y toda la tierra devorará y la hoyará y la despedazará despedazará o la va a despedazar este reino que surge precisamente es el reino del anticristo pero que solamente dura muy poco tiempo tan poco tiempo como son que tres años y medio pero viene con una destrucción impresionante y dice que hablará palabras contra el altísimo y contra los santos del altísimo quebrantará pensará en mudar los tiempos y la ley y va a levantar una grande persecución en contra de todo lo que tenga que ver con Dios por eso la bestia que surge en el mar de Apocalipsis 13 será el último gobernante mundial pero viene por muy poco tiempo dice la Biblia que sabe Satanás que le queda poco tiempo las siete cabezas las vamos a estudiar porque son siete imperios que él ha gobernado a través de los siglos pero esto lo haremos en nuestra próxima ocasión con más calma con más paciencia y no me pongan tan nervioso hermano pónganse de pie gracias a Dios yo espero me hayan comprensido